La biblioteca flotante más grande del mundo prepara su arribo a costas yucatecas, así lo asegura la Coordinadora Nacional del Proyecto Basti García. Creemos que en esta área también podemos nosotros traer un poco del beneficio de la literatura, buena literatura, buenos programas y una iniciativa educativa y cultural que puede ser también de beneficio para el pueblo, para los niños, para los jóvenes de esta región. La Idea Nacional Alemania, impulsado por la agrupación GBA Ships, cuenta con más de 5 mil títulos y medio millón de libros y abrirán sus puertas del 19 al 23 de julio con programas preparados dentro y fuera de la embarcación. Lo que se busca es contribuir a la cultura de la educación y el apoyo a las comunidades más necesitadas. Esto lo señaló la Coordinadora de la Llegada de Logos Hope, Claudia Rocha. Nosotros tenemos tres grandes pilares, compartir conocimiento, ayuda y esperanza, conocimiento como lo he dicho por el intercambio cultural, los libros, más de 5 mil títulos de libros, ayuda porque brindamos ayuda social a los diferentes puertos que vamos y esperanza, que mayor esperanza que 400 personas viviendo juntas en paz y armonía. La Coordinadora Claudia Rocha dijo también que esta es la primera vez que llegan a Yucatán y forman parte de su recorrido por México y el continente americano, en donde chicos y grandes podrán sumergirse en el mundo de las letras y conocer la cultura de otros países, ya que cuentan con una tripulación de 400 personas de 60 países del mundo. Somos más o menos 400 personas de 60 nacionalidades diferentes, así que es por eso que nosotros promovemos la visita a nuestro barco como enriquecimiento cultural, porque cuando vengan a bordo van a poder encontrar personas que probablemente países, que probablemente usted dirá, ese país existía y van a poder hablar y compartir con estas personas. Dieron a conocer que la entrada será gratuita y se encontrará con ocho camiones para transportar a los visitantes desde la Casa de la Cultura de Progreso hasta la Terminal Portuaria. En el lugar se realizarán recorridos, obras teatrales y actividades culturales. La Coordinadora Nacional del Proyecto habló al respecto. Una forma de contribuir a la educación es a través de los libros y muchas veces creo que la modernidad nos está ganando un poco y hay mucho beneficio en libros, buenos libros con buen contenido, donde podemos fomentar no solamente la lectura a los niños, sino también a una cultura como la nuestra. Así mismo tienen preparadas actividades en Mérida y comunidades como la Comisaría de Flamboyanes, entre otras, en donde se llevarán también diversos apoyos y donativos. Además aseguran que la próxima visita podría ser hasta dentro de 15 años.